¿Cuál es el activo más importante que tiene Izquierda Unida? Solo decir que en este momento Gaspar es seguramente el activo más importante que tiene Izquierda Unida. El activo más importante por la experiencia de haber sido coordinador general en tiempos dificultosos, tormentosos incluso. Y, sobre todo, por un trabajo parlamentario que ha sido reconocido por la totalidad del arco político español, por los profesionales de los medios de comunicación que lo siguen de cerca y por los ciudadanos y ciudadanas. En consecuencia, creo que esta organización debe hacer lo mismo que hace la sociedad, reconocer ese trabajo, reconocer la importancia del mismo, reconocer el valor de Gaspar y buscar la forma de que esas aportaciones realizadas tengan continuidad en el futuro. Yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer y que debe encontrar la respuesta más satisfactoria para los deseos personales de Gaspar, evidentemente, pero también para conseguir que Izquierda Unida, en cualquiera de sus ámbitos, pueda seguir contando con el trabajo leal, inteligente y valioso de Gaspar Llamazares. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Ángela, a Jesús, por su presentación elogiosa. Yo quería aprovechar esta oportunidad para explicar la crisis y dirán o diréis, bueno, ya está bien, ¿no? Ya sabemos la crisis de la A a la Z, fundamentalmente porque la sufrimos. La sufrimos en nuestro empleo, la sufrimos en el estado del bienestar, la sufrimos también en el debate público, porque no solamente es una crisis económica, porque además es una gravísima crisis política, donde los mercados, que habría que denominarles los poderes económicos, se imponen al poder político y a la democracia. Finalmente es eso ante lo que nos encontramos. Pero a mí me gustaría explicar esta crisis con algunas figuras plásticas que nos permitan también intervenir en ella, porque lo más importante, la filosofía que nosotros compartimos, es la de la práctica, ¿no? La de conocer lo que pasa para intervenir e intentar cambiarlo. Bueno, pues, ayer mismo un país hermano, Portugal, no deja de ser más hermano que otros, ¿no? Pero un país hermano, Portugal, muy cercano a nosotros, acaba de reconocer que está en una situación muy difícil y acaba de pedir el rescate por parte de la Unión Europea. Antes de él, hemos visto a Grecia, hemos visto a Irlanda, bueno, pues, da la impresión de que es una historia de nunca acabar, ¿no? Bueno, podríamos hacer el primer ejemplo o la primera comparación con una epidemia, esta es muy de mi ámbito, del ámbito sanitario, y recordar a Camí, recordar a Albert Camí, en el libro de la Peste, donde en buena parte del libro lo que hace todo el mundo es ocultar la enfermedad. Solamente con la valentía de reconocer la enfermedad y la organización de la gente se acaba con la enfermedad y se acaba con la peste. Es lo que voy a intentar hacer en esta charla, que espero que sea breve, y que tiene que ser breve porque luego hay coloquio y, además, después hay otra actividad pendiente. Pero la comparación con una epidemia no me parece tan alejada de la realidad. En primer lugar, porque parece que el contagio es cada vez más generalizado, ¿no? Es decir, parece un castillo de naipes, va cayendo país a país y se van acercando los enfermos a nosotros, ¿no? Es decir, casi, casi nos convertimos en un futuro enfermo. Luego, por otra parte, porque la reacción, como en la peste de Camí, la reacción es el aislamiento. La primera reacción es el aislamiento. Es, bueno, eso no me toca a mí. Hoy ha salido el Partido Popular y el Gobierno diciendo, bueno, es que España no es Portugal. Hace poco tiempo decían, es que España no es Irlanda y España no era Grecia. Bueno, la primera reacción es esa. Es decir, a mí no me toca. Es otro país. Digamos, una reacción de carácter insolidario. Esa es la actitud más frecuente, ¿no? Pero la finalidad de esta epidemia va más allá de los infectados. Afecta a los infectados que tienen que aplicar planes que podríamos denominar curas de caballo. Tienen que aplicarse curas de caballo. Habéis visto el recorte brutal de Irlanda, el recorte brutal de Grecia, el recorte brutal ahora también de Portugal, que no le ha servido de nada, porque ahí está otra vez la epidemia, ¿no? Pero además de afectar a los enfermos, esta epidemia es un mensaje a los susceptibles, ¿no? Esta epidemia es un mensaje para todos los países europeos y, en particular, para los países europeos del sur. Pero además de para países, es un mensaje para los trabajadores y para los ciudadanos. Y el mensaje está muy claro. Si queréis prevenir la enfermedad, si queréis evitar contaminaros, antes de la contaminación, adoptar medidas profilácticas. Es decir, adelgazar antes de que venga la cura de caballo. Una cura de adelgazamiento que está teniendo lugar y que afecta fundamentalmente al Estado. Afecta al Estado y afecta a los trabajadores. Las medidas son las del último Consejo de Ministros de la Unión Europea. Que, habiendo sido la crisis, habiendo sido el origen de la crisis, la especulación, solamente adopta una medida benéfica sobre la especulación. Recomienda a los Estados miembros por si podrían regularse mejor los flujos financieros internacionales. Esa es una recomendación benéfica. Pero toma decisiones, de nuevo, brutales frente a los trabajadores. Es decir, la cura de caballo va por los trabajadores y por sus conquistas. Dice a los Estados miembros que controlen los salarios de sus trabajadores y que adecúen los salarios a la productividad. Es decir, que los salarios nunca más mantengan el poder adquisitivo, sino que se adecúen únicamente a los intereses de los patronos. Plantea también mecanismos de negociación colectiva que debiliten a los trabajadores y que fortalezcan la posición de la patronal. Y, por otro lado, ya no les basta únicamente con el salario directo, ya es el salario diferido. Dice claramente ese documento que debido a la esperanza de vida, todos creíamos que poder ser más ancianos era algo positivo. No, no, es una calamidad, es una catástrofe. Y debido a esa catástrofe lo que hay que hacer es recortar, recortar en primer lugar las pensiones, dilatando el periodo laboral hasta los 67 años o más. Y luego, por otra parte, también tocan indirectamente la sanidad. Y dicen que hay que buscar mecanismos para reducir la cartera de servicios del sector sanitario o para introducir copagos en el sector sanitario. Esa es la filosofía fundamental de esta cura de caballo que no solamente vale para los países infectados, sino para los países susceptibles y también para el conjunto de los ciudadanos. Esa es la realidad. Una primera comparación con esa cuestión que es muy cercana. Otra muy cercana. Voy a utilizar otra metáfora muy cercana, ya como crío, como quien ha sido crío en la costa y haciendo una referencia a los mercados y a un bañista irresponsable y criminal. Bueno, pues este bañista, hacerse la idea que son los mercados, pues entra en la playa de Salinas o en cualquiera otra, en zona prohibida. Está demasiado grueso, no puede moverse con agilidad y, además, no sabe nadar. Tiene, por supuesto, un percance, está a punto de ahogarse y es el Servicio de Salvamento Municipal el que, al final, logra sacarle, después de gran esfuerzo, a la playa, sacarle a la arena. Bueno, pues este señor, en vez de agradecer al Servicio de Salvamento su actividad y pedir disculpas por haber vulnerado todas las normas en relación al buen bañista, lo que hace es volverse contra el Servicio de Salvamento y decirles, no es que me hayáis salvado, sino que vosotros sois el problema y, además, lo que voy a hacer es intentar disolveros como Servicio de Salvamento. Es más, más que disolveros, voy a intentar sustituiros. Ya no sois necesarios. Ya solamente es necesario el bañista irresponsable que, autónomamente, que mediante lo que se denomina autorregulación, va a ordenar la vida de las playas. Bueno, pues esto se podría aplicar, esto del bañista irresponsable como los mercados y el Servicio de Salvamento como el Estado, se podría aplicar a la situación actual. Quien provoca la crisis es el mercado, o, mejor dicho, el capitalismo financiero de hoy, que ha duplicado el capitalismo en el sector financiero, su capacidad productiva, pero que es una capacidad productiva sin respaldo económico real, una capacidad productiva ficticia. Ese bañista inflado, inflado de aire, que no le permite tampoco nadar, es el que ha provocado la crisis económica. Y ese bañista inflado es el que ahora, al Servicio de Salvamento, en este caso al Estado, que le ha salvado, que ha inyectado dinero al sector financiero, que ha salvado a buena parte de la banca a nivel internacional, no solamente no se lo agradece, sino que ahora ha iniciado una guerra, en todos los sentidos, contra el Estado. Una guerra contra el Estado y, sobre todo, contra su parte más golosa desde el punto de vista económico, con aquella parte del Estado que todavía queda en manos públicas, que es el Estado social. En la crisis de los 80 y de los 90, los mercados de entonces, no eran mercados financieros, pero los mercados de entonces lograron hacerse con toda la economía productiva. Lo recordáis muy bien, ¿no? Todas las privatizaciones del sector industrial, de la minería, del sector siderúrgico, se hicieron con todo. Prácticamente no quedó nada, ni en el sector productivo, ni tampoco en las finanzas, salvo las cajas de ahorros. Pues bien, de esta andanada, de esta andanada de la crisis financiera internacional, pretenden llevarse por delante el sector servicios, servicios generales y servicios públicos. Y alguien me podrá decir, bueno, pues es una exageración porque no hemos visto todavía esa dinámica de privatizaciones. Bueno, yo os diría que en el Congreso de los Diputados ya las estamos viendo. Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados yo he rechazado la ley que regula correos porque es una ley que va encaminada a darle al sector privado lo más rentable y a dejar en el sector público solamente, digamos, lo que podríamos denominar de garantía social. Esa es la voluntad del Gobierno en relación a la privatización de correos. Por otra parte, estaba en marcha y está en marcha la privatización de los aeropuertos españoles, fundamentalmente de los dos aeropuertos más rentables, Madrid y Barcelona, y el resto veremos qué pasa con ellos, quién los va a financiar. Esa es una cuestión que está todavía por dilucidar, pero también está en marcha esa privatización. Ellos dicen que parcial, daré algunas normas sobre privatización en mi intervención. Luego, también el Gobierno quiere privatizar loterías. La verdad, la verdad, no, vamos, yo creo que es la representación más acabada de que la privatización es pillar cacho, ¿no? Porque realmente no sé qué aporta la iniciativa privada ni los criterios de competitividad en loterías nacionales, pero en todo caso incluso loterías, ¿no? Y ayer mismo comparecía el ministro de Fomento, no sé si lo visteis en los medios de comunicación, para hablarnos de ahorro energético. Y una fórmula de ahorro energético es privatizar también mercancías de Renfe. Vaya fórmula de ahorro energético. Privatizar mercancías de Renfe. Dice que mercancías en nuestro país están muy poco desarrolladas, que hay que desarrollarlas más, ya lo sabíamos, llevamos años peleando por eso y ahora nos dice, no, no, vamos a desarrollar mercancías como una fórmula de ahorro energético, pero de paso privatizamos también mercancías. Y por si faltara algo, dentro de esa campaña se hizo también bastante demagogia con los controladores aéreos y con sus importantes sueldos, pero era una cortina de humo, porque lo que se pretendía y en lo que están es en privatizar también las torres de control. Como veis, queda muy poco del sector servicios por privatizar y, por lo tanto, sí estamos en esa fase de las privatizaciones y sí tiene el objetivo el sector financiero de intervenir, de invertir en las privatizaciones, al mismo tiempo que invertir en relación a las pensiones públicas, cuando los ciudadanos vean que esas pensiones se presentan en la incertidumbre en el futuro y se decanten por pensiones complementarias privadas, que es lo que ellos pretenden. De alguna manera, esa sería una segunda reflexión con respecto al bañista mercado y el ataque al Estado social que tiene diversas fórmulas y distinto léxico. Y, pero, bueno,